La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispos de Roma. Uno en la escucha de los otros y todos en la escucha del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Juan 14, 17. Para conocer lo que Él dice a las Iglesias. Apocalipsis 2, 7. Citado por Francisco en el 2015. Todos, en primer lugar, en apertura desde el corazón y en escucha desde la fe hacia la Palabra de Dios para iluminar nuestros criterios, y unos y otros en la escucha del hermano, en aquello que a cada uno le corresponde. Toda celebración sinodal debe estar presidida por la Palabra de Dios. En los momentos de oración, en los momentos previos a la reflexión, conviene señalar que hay muchas formas y métodos para escuchar desde la convocatoria a un sínodo diocesano, con todos los elementos canónicos que se requieren, hasta la realización de reuniones parroquiales, sectoriales, donde se involucre a pequeños y grandes grupos, que incluya la dinámica, uno, algunos y todos. No debe dejarse de lado tampoco la metodología de consultas y análisis sobre realidades concretas que necesitan ser conocidas y escuchadas. La escucha. Se dice que es distinto oír que escuchar, definiéndolo primero como la mera recepción de los sonidos por el sentido del oído, mientras que escuchar se refiere al hecho de poner la atención necesaria para entender y reflexionar sobre lo que nos están comunicando. Elementos de la escucha en el ejercicio de la sinodalidad. El proceso de la escucha activa implica también una actitud propositiva, y en el caso específico del ejercicio de la sinodalidad, se sugiere seguir el ejemplo de Dios que escucha el grito de su pueblo. El proceso sinodal nos ofrece la oportunidad de abrirnos a la escucha auténtica, sin recurrir a respuestas prefabricadas ni a juicios preestablecidos. Sugiere Deja atrás los prejuicios y los estereotipos Superar el clericalismo Combatir el virus de la autosuficiencia Superar las ideologías Bad 19-20 Actitudes necesarias para el diálogo sinodal El amor Ser cristiano consiste en amar y no de cualquier forma, sino como Jesús amó, en concreto desde la compasión y la misericordia. El amor es una actitud humana y su experiencia debe incluir necesariamente al otro, y es por lo que esta actitud comulga con el ejercicio de la sinodalidad al escuchar desde el corazón. El respeto La palabra respeto proviene del latín respectus, y significa atención o consideración. El respeto El respeto también se relaciona con la veneración, el acatamiento y la deferencia. El respeto es el valor que permite al individuo reconocer, aceptar y valorar las cualidades de los demás, así como sus derechos. El respeto se manifiesta en varias posibilidades, ya sea hacia la actuación de las personas, hacia las leyes o hacia la autoridad, como en el caso de los hijos y los padres, los alumnos y los maestros, etc. El respeto hacia el diálogo sinodal retoma esta consideración hacia la escucha, con la intención de valorar al otro a través del mensaje que se nos transmite. La confianza Esta actitud, la confianza referida a la esperanza firme de que algo suceda, a la seguridad de la respuesta esperada por la fe que se profesa, y al convencimiento de seguir colaborando para alcanzar una promesa, es la necesaria para que el camino de la sinodalidad se pueda andar. La prudencia La prudencia Es la actitud que marca el pensamiento para poder discernir, discernir a través de la escucha, para aprender el alfabeto del corazón. El valor El diálogo sinodal implica tener valor tanto en el hablar como en el escuchar de parte de todos los integrantes del pueblo de Dios. No con un espíritu de debate o controversia para imponer los propios criterios, tampoco con el afán de crear mayorías, sino con la única intención de buscar juntos las mociones del Espíritu Santo sobre el tema en cuestión. En el encuentro eclesial En el encuentro eclesial de América Latina y el Caribe, Monseñor Milton Trócoli, obispo de Uruguay, compartió una experiencia de la escucha sinodal a los jóvenes. Escuchamos sus palabras. El Señor, desde los desafíos que tenemos como iglesia en nuestro continente, desde la asamblea eclesial, a mí me hizo reflexionar mucho un hecho que se repitió en nuestra diócesis, tanto en la preparación de la asamblea eclesial como también en esta fase del sínodo. Hablando con los jóvenes de distintos lugares y de distintas comunidades, aparecía esta pregunta, ¿de verdad nos van a escuchar? ¿Van a tener en cuenta lo que decimos? Viendo cifras que aparecen sobre la realidad eclesial de nuestro continente, se nota una disminución en el número de jóvenes que participan en nuestras comunidades. Esto me hace pensar si la nostalgia de profecía, que aparece muchas veces en nuestra iglesia, no tiene que ver con esto. En cierto sentido, haber desconectado con las nuevas generaciones, con su lenguaje y con dejarle espacios de protagonismo. Quizás hemos puesto muchas energías en cuidar y sostener las estructuras que tenemos, válidas, importantes, construidas con mucho esfuerzo, desde donde muchos han dejado sus mejores energías y su propia vida. Pero quizás nos hemos dedicado menos a acompañar y favorecer el protagonismo creativo de nuestra juventud y a compartir sus sueños. A veces parece que quisiéramos que ellos siguieran soñando nuestros sueños y no escuchamos los de ellos. Hay muchas iniciativas juveniles en el servicio a los más necesitados, en el trabajo por el cuidado de la creación, en el ámbito de la educación no formal, en el anuncio de Jesús, etc. Que con estilos nuevos dialogan con las necesidades de nuestro tiempo. Personalmente, para mí es un desafío importante, que afecta a nuestro futuro inmediato y que también me mueve a una conversión en mi forma de pensar y de realizar la pastoral. No una pastoral para los jóvenes, sino una pastoral de los jóvenes y con los jóvenes, donde ellos sean los principales protagonistas. Tomando la agenda de ruta para ir reflexionando y escribiendo A. ¿Qué herramientas puedes utilizar para cambiar tu actitud y escuchar desde el corazón? C. ¿Cuál puede ser tu compromiso para vivir una escucha desde el corazón? D. ¿Qué consideraciones de cambio crees que deben de desarrollarse para que exista una mejor escucha entre todo el pueblo de Dios? E. ¿Crees que el pueblo de Dios se siente escuchado? F. Escribe un diálogo con Dios, donde le solicites ser un buen o una buena escucha y por qué deseas tener estabilidad. El sínodo también nos ofrece una oportunidad para ser iglesia de la escucha, para tomarnos una pausa de nuestros ajetreos, para frenar nuestras ansias pastorales y detenernos a escuchar. G. ¿Qué importancia trascendente tiene el que el pueblo de Dios se sienta escuchado? E. ¿Qué impacto puede tener la escucha del pueblo de Dios en la evolución de la iglesia que marca la sinodalidad? Escribe en tu agenda de ruta, ¿cuáles fueron los aprendizajes más importantes que este tema te proporcionó? F. Fue una realización de la publicación mundial Ecclesia, Web y Ciudad Nueva en sus publicaciones latinoamericanas y caribeñas del cono sur, Brasil y región interamericana, con el auspicio de Cignis Latinoamérica. F. Fue una realización mundial Ecclesia, Web y Ciudad Nueva en sus publicaciones latinoamericanas y caribeñas del conoce de la iglesia. Fue una realización mundial Ecclesia, Web y Ciudad Nueva en sus publicaciones latinoamericanas y caribe en sus publicaciones latinoamericanas.